El IBEX 35 despide una semana muy positiva que ha estado marcada por el Banco Central Europeo, Christine Lagarde y Jerome Powell. Aunque los banqueros centrales han mantenido un tono cauto y prudente, las bajadas de tipos se acercan y eso ha gustado mucho a los índices. A nivel macroeconómico, la atención ha estado puesta en el empleo de Estados Unidos, que en febrero ha creado 275.000 puestos de trabajo por encima de las previsiones. La tasa de paro, por su parte, se ha elevado hasta el 3,9%. Además, este viernes se ha publicado el PIB de la Eurozona, que evitó la entrada en recesión técnica en 2023, después de que en el cuarto trimestre se estancase tras la contracción del 0,1% en el tercero. En el plano empresarial, Grifols ha presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus cuentas auditadas sin salvedades. El foco del mercado también se ha dirigido hacia Talgo, ya que el grupo húngaro Magiar Vagón ha desafiado al gobierno y lanzó ayer, después del cierre, su OPA sobre la compañía ferroviaria a 5 euros por acción. El Ejecutivo español ha mostrado su rechazo a la operación y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha indicado que hará todo lo posible para evitar que el fabricante de trenes sea vendido.